Él conmigo nunca puede porque yo siempre le gano porque este rapero ahora mismo es muy malo porque me va a comer todo el falo Yo siempre me lo preparo porque sabes que hijo de puta esto es mi regalo porque yo te di No me gana este rapero, no me gana este rapero porque no me va a ganar este rapero Porque sabes que no me gana este rapero porque es un rapero que a mí no me gana este rapero, bro Vamos a ver, quisieron tirar sangre y acabaron humillados Vídeos de Willy y Ahmed que siempre se hacen vídeos muy guapos que nos gustan mucho Y este tipo de vídeos nos gusta, vídeos de intentaron peinar al rival pero se fueron peinados Sí, claro que sí, eh, cálmate Conoce la historia que construimos entre todos Mira la nuca de Chuty, bro, más blanca hermano que un pelón de Casper Sí, señores Ponenme los... te gano en primavera, en verano y en otoño Pero esto es, te prefiero un cogollo Este lo tengo metido en el hoyo Claro, está guapo porque dice lo del hoyo y al momento hace Como diciendo, te hago el movimiento hoyuelo Te hago el movimiento hoyuelo Te veo mala, me chismas, toda preparada Hermano, esa guarda del socio y meterse en ese tema hermano también me parece asqueroso Le das la mano en el hoyo, vos no estáis metido en un hoyo Con esa rima te metiste en todo un pozo También os digo una cosa El menor Doble punch, eh El menor del doble punch me gusta El menor con el pelado de Brooklyn Beckham me gusta, eh Me ha callo bro, eh Soy chiquitito y muy valentiano Y más mundo dice Callo, callo Callo, callo, callo Hey man, yo siempre le da a una diabla Lo que dice Chan a mi no me escuadra Haré que se traje sus palabras Habla mierda mio cuando quiero que suba en la tabla Ojalá ganes, ganes FMS Y te den los puntos bastante los jueces Pero a ti no te quieren los venezolanos En México eres mexicano En Colombia eres colombiano Apátrida, siempre cambias de país Por eso en tu vida nunca puedo ser feliz Te puedes creer colombiano o en el free Pero nunca lo serás por tener los ojos así Hermano, bro Está feo, bro Está feo decirle eso, bro Aunque a mí si me tocara le diría Chac, deja de perseguirme en la tienda Que no voy a robarte, bro Estos dos se llevan bien, ¿no? Se llevan guay, ¿no? Estos dos, bro Son amigos, ¿no? Chac, tiene Winston, dice el puto Truman Estos dos son colegas, ¿no? A tope, ¿no? Blo, 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 blo Por eso es lo que él me tira A mí no me hace daño Chambi ve desde el engaño Por eso no es líder Y solo es una oveja del rebaño ¿Quieres la victoria? Quédatela Es más, saboreala Pruébala Y te la llevas pa' tu casa Pero aprende a rapear Y ahí veremos qué pasa Es un minuto duro Pero aquí, claro, como el vídeo se llama Quisieron tirar sangre Y acabaron humillados O lo que es lo mismo Quisieron venderles un peine Y devolvieron dos O lo que es lo mismo Quisieron mearle la oreja Y al final se lleva alguna lluvia dorada De campanilla Pues al final lo que está claro Es que aquí lo que va a pasar Es que Chambi va a coger el micro y le va a decir Letra Ven aquí, hermano Peínate la ceja, bro Ve que este es un maldito presumido Que es capaz de hablar de la vida personal Del libro en el que he metido Después que supuestamente era agradecido Que le enseñé todo Y antes me daba cumplidos Yo fui su maestro Le enseñé lo que sabe Le di el dedo y me arrancó las cuatro extremidades Por eso es que en este momento ya no te cabe La verdad es una sola, hijueputa Y tú la sabes O no la sabes, malparido Que después del tongo Vino pa' acá aburrido y resentido Y dejó de hablarme Pero estoy molesto conmigo Por pensar que eras mi hermano Cuando no eras ni mi amigo Y fue un malparido Traicionero, fuerte, malparido Hoy te voy a voltear la cara retorcido Igual que las botas Salzo positivo Parece el calor de río Se me toque más que duro Ya no estamos en la tierra de Maduro Y no hay cuatro mil Sino mil que siento en odio puro Yo sueno más duro Y la última se la digo Se lo hago seguro No gritan ni nada Porque el sujeto Un minuto de silencio Por el respeto a este muerto Hermano Hermano, en verdad El minuto de respuesta de Chang es increíble No sé cómo nos ha ido en algún otro recopilatorio Chang está en un momento espectacular Se para de frente Retiene muy bien los ataques Que eso es muy importante Retener los ataques muy bien Para luego tú poder Poder armar la respuesta Acordarte de todo Armar una narrativa Y Chang lo hace Y lo hace muy bien Y es muy importante Retener los ataques No solamente a nivel Idea Sino a nivel también historia Y lo más potente Y a raíz de ahí Saber Saber Analizar lo que te ha dicho Para poder seguir un hilo Que al final también sea creíble O sea Es Chang Tiene cosas Muy 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 interesantes Y bueno Letra al final Que vamos a decir de letra ¿Qué hace bro? Cálmate un poco hermano No, no, no No, no Trajo los cuernos Pero Cacha trajo el fuego Dice que Cacha vocaliza muy bien El doble tempo de Cacha A mí es que el doble tempo Hace Es que al final Es una movida Porque fluir un doble tempo Se puede fluir de muchas formas Cuando la gente dice Fluye doble tempo La gente Mucha gente Se piensa que solamente Se puede fluir así Y tú ves a cualquier Yo que sé A Menac Que lo fluye de puta madre Y no así Y a mí así me raya un poco Me raya un poco Pero Cacha lo hace muy bien Y cuando chapa los ojillos Que empieza Porque este rapero a mí no me Digo hermano bro Yo creo que en su cabeza Él chapa los ojos Porque está viendo palabras Por un tubo por su cabeza Hermano Parece un formato de Red Bull 2012 Empieza Él conmigo nunca puede Porque yo siempre le gano Porque este rapero ahora mismo Es muy malo Porque me va a comer todo el falo Yo siempre me lo preparo Porque sabes que hijo de puta Esto es mi regalo Porque yo te digo No bro Entonces tú dices Vale bro Está sonando Está haciendo algo rápido Y digo bueno Me da igual que estoy diciendo No me gana este rapero No me gana este rapero Porque no me va a ganar este rapero Porque sabes por qué no me gana este rapero Porque es un rapero Que a mí no me gana este rapero bro Bueno Tu novia se masturba Pensando que eres trueno Ya Ya pero Pero yo también bro No la mía no yo No tiene talento Que va a ser Cacha Si no tiene doble tempo Oye Mira el Johnny Beltrán bro Mira el Johnny Beltrán Sacando Sacando al gato de su casa bro Johnny Beltrán cuando se mete el gato en su casa Y se está comiendo su pizza Bro míralo Oye Oye Truman Puedes poner un gato En la edición del vídeo Y que salga volando bro A mí no me tires pulera Que yo sí conozco las mañas de tu carrera Y lo que hicieron para que ascendieras No le falte el respeto El que hizo que lo tuviera Que sentiste cuando ganaste Dice roba forever Tu sabes el momento En el que te estás haciendo un pelón Con muchísimas Muchísimas ganas Muchísimas ganas Y de golpe De golpe Sientes que Que los huevos te van a explotar Y dices Buah Que a gusto Y termínate de mantener Esa relación sexual contigo mismo O incluso también sirve una relación sexual Con otra persona Cuando termines Es el mejor polvo de tu vida Y dices Buah Me tumbas en la cama Miras al techo y piensas Hermano Esto Lo que acaba de pasar ahora No tiene ningún tipo de sentido Ahora mismo podría morirme aquí Que moriría feliz Pues eso es lo que sentí bro Cuando me fui al trofeo Maldito No lo necesito la razón Me sopló por fumón Y ahora me sopló por drogadicción Puedo ser drogadicto Pero nunca soplón Tenía ganas del fumón Soplón Soplón Tenemos un soplón nuevo Dile a Belluntino Que me llega el huevo Último De lo que haces Yo no hablo ni lo hablo Es más Todos tus problemas Los guardo Blancho está de madre Mirada Lo siento Car7 Lo siento la mamá de Car7 Si lo que he dicho Ha sido un poco Un poco cerdo Sé que a veces Me poseo un poco el chibi Lo sé que alguna vez En este directo Pues somos un poco cochinos Pero es un directo didáctico Donde respetamos a todo el mundo Y mando un besito A toda la gente Que esté viendo esto Y cuyos progenitores Estén cerca De verdad Que no volverá a ocurrir Que a partir de ahora Hablaremos con más propiedad Y nos vemos tal cochinos Un besito Un besito Es que me hace mucha gracia Como se lo dice el Kian Estas cosas Quiero que diga Fumon Ya bro Es Fumon bro Cállate huevón Ahora lo que voy a hacer A continuación Se llama acto de karma En expresión Sigue Fumon Un borrito más Y se quemó otro blón Fumon Un borrito más Y te mando a migración Último Esa mierda Esa mierda Que barbaridad Yo no le hablé de droga Pero vamos a fumar Black Cody Te ofrezco De la pipa De la paz Jotaleno hermano No puedes decir que aburren Este minuto No puedes decir que aburren Aunque lo viéramos ayer O el lunes Un minuto Donde te dicen Fumon Fumon Agumon Evoluciona Fumon Hermano Fumon Fumon No puede Eso no puede aburrirte nunca En la vida bro Es el Crimen del padre amaro Mejor que lo ame Su padre Y que le haga un paro Pero ya no tiene necia Lo pongo de rodillas Hasta me siento en la iglesia Mi padre me abandonó Y eso lo entiendo Y que mentir es eso Me parece un refrendo Pero tú eres más mierda Si lo entiendo Porque abandonaste A tu mejor amigo Cuando se estaba muriendo Este güey dice que Esa es dunísima No le jodió No le jodió A mi mejor amigo Este fue el que le ayudó A diferencia del tuyo Que a ti te abandonó Aunque no le culpo Por el hijo que crió Ay sí, ay sí Seguro es muy mi compa ¿Dónde estaba este hijo de p*** Cuando tenías un respirador en la boca Estaba levantando la copa Pero te tiró un parote Con tu foto en su ropa Ay, con tu foto en mi ropa Ya sabía que esa ya le estaba en tropa Vámonos en 3, 2, 1 Las lesbianas No podemos tener hijos entre nosotras Y en eso tienes razón Pero Si se dan Otro tipo, no sé De elecciones De opción Pero entiendo que tú estás traumatizado Porque nunca te dieron Educación Mister Ego lleva 30 años Esperando su adopción Yo 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 Mi adopción Porque mi madre Desafortunadamente Se ha ido ¿De verdad quieres meterte en ese berenjenal conmigo? Mi madre ¿Qué diferencia hay entre mi madre Y su nivel en este ritmo? Pues que por lo menos hay constancia De que mi madre ha existido ¡Oh! ¡Diiiim! Esa en verdad es heavy, ¿eh? Y mira como se pone el pavo ¡Ja, ja! Está recibiendo al gato que ha tirado el Johnny, bro ¿Os acordáis del gato que ha tirado el Johnny antes? Pues ese gato justo acaba de llegar Y va a atacar a Mister Y Mister lo recibe así ¡No ha existido! Bueno Yeah, 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 sí, tranquilo El perro se me hace que tiene demasiada carencia Que me está diciendo si a vos te destrico la esencia ¿Qué me quieres decir esta pobre ramera? Tú no vienes de Hiroshima como para ser potencia No vienes de Hiroshima ni soy potencia Lo siento Yo soy la raíz es que buscas al movimiento Y tú No me andes faltando al respecto Que tú eres la ex de medio evento La ex de medio evento me parece una barbaridad, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Si no has dormido conmigo es porque como chica No puedes inspirarme, tu sangre se salpica La única razón de por qué tú no eres mi chica Es porque yo sí me respeto y no salgo con droga ¡Aaah! Es lo que te falta Hermano, yo te la encajo Mejor que sigas rascando los puntos que tú puedas Porque fuera de aquí no tienes trabajo ¡Oh, no! ¡No! Toyaco ¡Ay! En serio, para mí era un retrasado Imagínate la mal imagen que te has creado El único campeón que Red Bull no ha patrocinado ¡Oh, no! ¡Pues a mí de momento tampoco! ¡Déjame patrocinio! ¡Oh, shit! ¡Que lo te han patrocinado! ¡Última! ¡Ay, mi madre! ¡Que esos seres lo han llevado! ¡Ay, mi madre! ¡Que no te han patrocinado! ¡Espero que Chocomeli también sea tu abogado! A ver, yo no sé si me ofrecerán un patrocinio No lo sé Yo... No sé ¿Sabéis lo que pasa? Que yo en verdad Soy de... O sea, yo estoy con Urban Roosters Urban Roosters son mi agencia de management Soy un artista de Urban Roosters Entonces, claro Tú con esa carita estás que no te van a patrocinar Nene, dice Álvaro BC barra baja 13 No sé, bro No lo sé No lo sé Que me drogo, que colega Si tú siempre eres una jodida popera Que en la casa gaming se lía con quinceañeras Y acaba siempre con cada tirada en las escaleras ¡Ay, mi madre! ¡Que lo temo a la colega! Di la verdad A la gente de afuera Es una escena que da muchísima pena Y no me quiero imaginar Si fuese un hombre el que lo hiciera ¡Hasta luego! Muy bien Pues buen vídeo, ¿eh? Estos son los vídeos Los vídeos que gustan ¡Suscríbete al canal!